... Muy bien, buenas tardes. Soy Rogelio González Ordenain. Nos encontramos aquí en Guadalajara, México, para una pequeña presentación de la tercera edición de mi libro La conspiración contra Iberoamérica, que muchos de ustedes ya conocen. Esta es una historia de casi 300 años de historia oculta, de historia de cómo la masonería ha hecho daño a nuestros países hermanos de la gran patria grande Iberoamérica. Los países hermanos que nacían de una España católica y que nacían católicos en un noventa y tantos por ciento, pero que hoy en día, por desgracia, la labor de la masonería, del liberalismo y del socialismo y marxismo, han ido desgarrando. En mi libro, voy por partes, empieza con la expulsión de los jesuitas, 1767, empieza primero con el capítulo de México, México desde esa época, cómo fue la expulsión de los jesuitas, cómo el pueblo amaba a los jesuitas. Luego viene la guerra de independencia y después la usura se lanza sobre México de cómo empiezan enseguida Guadalupe-Victoria a endeudar y a pedir créditos a los Estados Unidos y a Inglaterra, sobre todo al principio a Inglaterra. Así vamos pasando cómo de aquella época hispánica católica, aquel México grande que llegaba desde la Alta California hasta Panamá, el Imperio Mexicano, es desguerrado y destruido por obra de las logias masónicas que conspiran contra México, contra el México que se ha independizado de España, pero que pasa a depender económicamente de Inglaterra primero y de Estados Unidos después. Entonces vemos cómo los Estados Unidos aprovechan eso para robar los territorios de Texas, California, Arizona, Nuevo México, parte de Wyoming, parte de Kansas y son territorios perdidos por las intrigas masónicas y luego la invasión yanqui. También antes ya se había perdido en 1823 Centroamérica, los hermanos de Centroamérica, Guatemala y El Salvador, se separan también de México por las intrigas masónicas, sobre todo en El Salvador, de la masonería yanqui. Luego hablo de todo ese siglo XIX turbulento de México y Centroamérica, en el que se ponen a pelear entre liberales y conservadores y Estados Unidos sacaba provecho. Así sigue después el otro virreinato de la Nueva Granada, cuya capital era Bogotá, Santa Fe de Bogotá, también las intrigas masónicas después de la independencia empiezan a dividir ese país en varias repúblicas. Fue Colombia por un lado, Venezuela por otro, Ecuador por otro y más tarde ya a principios del siglo XX Panamá también se independiza. El caso era hacer países pequeñitos. ¿Por qué? Porque no le interesaba a la masonería internacional, en medios al imperialismo yanqui y anglés, de que hubiera naciones fuertes y poderosas de mayorías católicas. Entonces la masonería va a ser muy dura contra estos países hermanos. Se separa la Gran Colombia y se hacen cuatro países. Guerras civiles, muertes, todo eso es el orden del día contra nuestros países. Luego vendrá también el virreinato de Lima, que eran Bolivia y Perú, y la Capitanía General de Chile, todos se separan también. Sigue unas continuas guerras civiles en el siglo XIX, promovidas por la masonería anglo-yanqui, y el endeudamiento, sobre todo el endeudamiento con la usura internacional de los bancos que se encuentran en Inglaterra y Estados Unidos. Ese es el endeudamiento y la dependencia económica que vamos a tener que soportar todos los países hispanos. El otro virreinato, como saben, era el del Río de la Plata, que estaba Argentina, Uruguay y Paraguay. Pasa lo mismo, una vez que se independizan de España, vienen las guerras civiles constantes para destruir la economía del país, la ruina y el endeudamiento. Luego, ese es el siglo XIX tan triste en nuestra Iberoamérica. En España va a pasar lo mismo, un país donde, a raíz de la muerte de Fernando VII, su hermano Carlos va a reclamar el trono, que le correspondía con todo derecho y legitimidad, y se van a estallar las guerras civiles, las famosas guerras carlistas. Todo esto hablo también en mi libro. Las guerras carlistas que van a destrozar a España, guerras civiles durante el siglo XIX y endeudamiento con la banca extranjera, sobre todo de Inglaterra, por parte de los gobiernos liberales que va a haber en España también. Durante el siglo XIX van a acabar de destruir a España y de dividir al español en dos bandos, entre liberales y conservadores. La constitución de Cádiz, famosa de 1812, va a ser el origen de los males, de la división de los españoles. Antes de esa constitución, los españoles estaban unidos en torno a la religión católica y a los reyes católicos que había. Pero una vez que llega el liberalismo, con esa constitución y la masonería, se va a encargar de hacer pleito entre españoles. Y así hasta el día de hoy. Guerras civiles en el siglo XIX, también en el XX, y ahora un enfrentamiento de partidos políticos en España, sobre todo, más fuerte que en Iberoamérica, pero también en Iberoamérica. Entonces, esa es la división, el triunfo de la masonería. Luego vendrá el siglo XX y utilizará la masonería a su otro hermano, que es el marxismo. El marxismo va a venir a protestar por la pobreza que causaron ellos mismos, los liberales, durante el siglo XIX, que robaron las tierras de los indios en América y también empobrecieron a los ayuntamientos en España, cuando había también tierras ejidales y comunales en España, y causaron mucha pobreza. Y ese fue luego Pascual Maddox, que fue el que siguió a Álvarez Mendizábal, que son los dos artífices de la destrucción de la iglesia, con Álvarez, que viene todo esto en mi libro, y el otro de la destrucción de las tierras comunales que había en los ayuntamientos de España, como también las tierras comunales de los indígenas en Iberoamérica. Todo eso será destrozar las economías de España y de Iberoamérica, de toda América. Solo por ser países de mayorías católicas, los enemigos querían vernos sometidos. Como vemos, hay países escandinavos, Noruega, Suecia, Dinamarca, Inglaterra, donde allí no hubo guerras civiles ni ese enfrentamiento en los siglos XIX y XX. ¿Por qué? Y he constatado que Noruega era un país muy pobre, en 1804. Sin embargo, ahí no metieron ni guerrillas, ni liberales y conservadores. ¿Por qué? Porque esos países ya estaban descatolizados desde el siglo XVI. Como saben, la reforma de Lutero, protestante, había causado estragos y había dividido ahí a esos países, los había hecho protestantes. Entonces, había muy poca oposición de la iglesia católica. Y entonces, no hacía falta meter guerras civiles y el liberalismo ya estaba en el poder. No hacía falta meterle guerras civiles. Entonces, luego llega el siglo XX y en el siglo XX, su otro hermano de la masonería, el marxismo, empezará a meter guerrillas desde España y Portugal a toda Hispanoamérica, a toda Iberoamérica, guerrillas que van a causar también pobreza, destrucción, asesinatos y muertos. Y también en mi libro voy a hablar de los caudillos, valientes caudillos, unas veces militares y algunos civiles, que frenaron el marxismo. Tenemos en España, pues, el muy conocido el generalísimo Francisco Franco, que evitó que la república aquella laica y masónica llegara a ser una dictadura comunista. Luego, él levantó España en sus 39 años, más de 39 años de gobierno, levantó la economía española y dejó un país en marcha aquel noviembre del 75 cuando falleció. Hoy, por desgracia, después de 44 años de su muerte, han destrozado todo lo que hizo Franco y España es un país sometido a la usura de la dictadura de Europa, de la Unión Europea, con la que está endeudada con más de un billón, un billón punto dos de euros, en la que está España endeudada cuando Franco no tenía casi deuda y cuando murió Franco había 230.554 parados. Hoy en día hay más de 4 millones de parados en las cifras oficiales, más luego están la emigración que viene de África, que están también parados y no están registrados en ningún registro y andan por las calles de España, unas veces mendigando, otras viviendo de la caridad que les da la iglesia y los albergues, e incluso se les da también paguitas de dinero a los que ya llevan más de uno o de tres años residiendo en Padronausio, en España. El caso es que en mi libro hablo de todo eso y hablo también de Hispanoamérica como también caudillos militares frenan al marxismo, tenemos el caso en Venezuela de Juan Vicente Gómez del año 1907 a 1935 que levantó la economía, frenó al marxismo, tenemos en Argentina muchos, el general Juan Domingo Perón que quitó la deuda, todo esto hablo en mi libro, muy hábilmente, dejó el país sin deuda y levantó a la Argentina. Luego, en 1955, le dieron un golpe de Estado militares masones a las órdenes de Inglaterra y de Estados Unidos y Argentina empezó a endeudarse de una forma descomunal que hoy en día está súper endeudada. Así va pasando en todos los países, hermanos, ¿por qué nos golpean? Porque somos de mayorías católicas, porque la masonería anglo-yanqui nos quiere pobres, divididos, endeudados y enfrentados, cosa que en sus países casi no sucede. Tenemos otros caudillos militares como el general Pinochet de Chile que también levantó la economía, salvó a Chile cuando Allende iba a instaurar una dictadura marxista tipo Cuba, iba a dar un autogolpe en 1973 con la ayuda de guerrilleros de toda Hispanoamérica, cubanos, mexicanos, argentinos, chilenos, uruguayos que iban a someter al país a la dictadura comunista con la ayuda de Castro. Así narro en mi libro también todas las guerrillas que actuaron en Centroamérica destrozando la economía, guerrillas comunistas que fueron también frenadas por algunos caudillos militares de Hispanoamérica que siempre han frenado el marxismo. Ahora vemos, al final también hablo en mi libro de cómo esos caudillos luego retornaron supuestamente a la democracia porque Estados Unidos los presionaba y vemos cómo han sido perseguidos, perseguidos por la misma democracia como castigo a muchos de esos militares los han procesado en Argentina, intentaron procesar a Pinochet en Chile, han denigrado a los militares, también al general Franco como si hubieran sido los malos cuando resulta que fueron los buenos los que ellos levantaron las economías de sus países y frenaron al marxismo, tuvieron que fusilar gente, marxistas, terroristas, asesinos y violadores de monjas como en el caso de España cuando la guerra y la república monjas asesinadas y violadas por los marxistas que luego el general Franco tuvo que fusilar a muchos y también perdonó a muchos que es lo que luego no dicen. Entonces, estos son más de casi 300 años de historia oculta en mi libro de cómo la masonería y su hermano el marxismo han estado destrozando precisamente a nuestros países y vuelvo a decir ¿por qué a los países de Iberoamérica y Hispanoamérica porque somos de mayorías católicas? ¿Por qué no han metido todo esto en Noruega, Suecia, Dinamarca, Inglaterra, en esos países que son monarquías protestantes porque están ya del lado de la usura sionista? Entonces, ahí no hace falta meterles guerrillas, ya están del lado de ellos. Luego, hablo al final del libro un pequeño resumen de la Europa, de los países de Europa como Italia, Francia, Alemania, Grecia, Rusia, un pequeño ya como no es Iberoamérica toco también estos temas pero más resumido y vemos otros países también como Polonia, como han sufrido las dictaduras comunistas y la persecución Rumanía, Polonia, Hungría y ahí voy hablando de las revueltas que hubo también en Hungría y Checoslovaquia del comunismo contra, no al revés, contra el régimen comunista de los pueblos sometidos por la dictadura comunista y sin embargo ahí no protestan, hubo dictaduras comunistas sangrientas desde la Unión Soviética y la Europa Oriental y nadie les acusa de que vamos a juzgar a los de la dictadura comunista que asesinaron a tantos, sin embargo sí, se sigue todavía en la prensa tratando de juzgar a los militares anticomunistas que hubo en nuestra Iberoamérica y tratando de llevarlos a juicio o denigrarlos como a Franco o a Pinochet o a otros caudillos que hablo en mi libro que hubo siempre en nuestra Iberoamérica caudillos militares y es una buena historia y para saber todo lo que ha pasado en nuestra Iberoamérica todo lo oculto de que si estuviéramos más unidos seríamos una gran patria grande muy poderosa y esta es la historia de Iberoamérica les recomiendo el libro este aquí está la portada y la contraportada como vemos está ahí también la batalla del Álamo es una acuarela de la batalla del Álamo porque ahí era la frontera de la hispanidad con el mundo anglosajón a México le tocó perder ese territorio de Texas con el imperialismo yanqui y de ahí empieza a extenderse hacia el sur el imperialismo yanqui sionista mucha gente cree que los Estados Unidos son un país de derecha y anticomunista cosa que no lo es no lo es cierto para eso pueden leer el libro de qué pasa con Estados Unidos de Salvador Borrego o el mío mismo en el cual se demuestra que Estados Unidos ha favorecido muchas veces al marxismo se dejó ganar en Corea se dejó ganar en Vietnam y dejó que la dictadura de comunista de China de la China de Mao llegaran más al poder cuando podían haberla frenado en los años 40 después de la guerra pero no Eisenhower aquí lo saco en el libro también que era Frank Mason el presidente norteamericano Eisenhower se encargó de que en Corea ganaran ganaran los comunistas cuando aquí lo decía el general MacArthur podíamos haber bombardeado los puentes del río Yalu que hace frontera entre Corea del norte y China y se hubiera frenado que entraran soldados chinos esta es una foto de Eisenhower con su delantal masónico aquí esto ya hablo menos pero porque me enfoco más a la hispanidad a Iberoamérica pero también se tocan estos temas este es Eisenhower este es otro gran caudillo Getulio Vargas de Brasil que levantó el Brasil del año 30 al 45 y luego del 50 al 54 en la que en la historia oficial dicen que se suicidó pero se cree que fue asesinado Getulio Vargas tampoco tenía deuda hablo mucho en mi libro de lo importante que es tener o no tener deuda y vemos que todos los que ellos llaman fascistas o nacionalistas normalmente no tenían deuda y ese es su pecado con la usura sionista internacional el no tener deuda en cambio llegan las democracias y enseguida endeudan el país aquí tenemos también donde aquí arriba la foto del presidente de Portugal Oliveira Salazar gran amigo de Franco otro héroe de la hispanidad de Iberoamérica que también contuvo durante 40 años al comunismo en Portugal y a la masonería y así vemos este libro más de 300 años de historia se lo recomiendo lo pueden encontrar en Guadalajara en la página vigente la derrota mundial o también en la librería de Santa Mónica 280 librería mundo libro lo pueden encontrar y también en otros países como España y Argentina también se han hecho ediciones de este libro y pues con esto pues creo que queda la presentación del libro este de la tercera edición corregida y aumentadísima en relación a la primera de la tercera edición de la tercera edición